¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Castells of Mav King Ludwin. Bien, un juego de 1 o 4 jugadores, de 90 minutos de duración, 1 hora y media, y recomendado de 13 años en adelante. Un juego que cosechó bastantes premios el año pasado, en el 2014, fue un juego bastante exitoso, hay una expansión de camino, y es un juego que goza con el premio de que fue el mejor solitario del año pasado, ¿vale? Es un juego competitivo, no cooperativo, pero la variante en solitario que tiene, pues bueno, fue la ganadora del premio del año pasado. Importante deciros este Castells of Mav King Ludwin. Es un juego en inglés, ¿vale? Aquí tengo la edición de Bacer Games. Es un juego que me he comprado hace dos semanas y que ayer he anunciado en el blog, bueno, ayer, a fecha de hoy, no sé cuándo subiré este unboxing, tengo una larga cola de vídeos, que Virabi lo va a traer en castellano, ¿vale? Lo va a traer en navidades, presuntamente, bueno, a finales de año más o menos, está prevista su edición, ¿vale? En castellano. Importante porque, bueno, noticia muy importante porque el juego, pues, debe estar muy bien, tiene muchos premios y tal y tiene idioma, ¿vale? O sea, es dependiente del idioma, así que, bueno, si os gusta, mi consejo es que esperéis y que lo compréis de Virabi, así apoyáis a una editorial española y que siempre será mejor que el juego esté en español que en inglés, ¿vale? O sea, después de esa confirmación, que es una noticia muy buena. Yo no sabéis cuánto lo he lamentado cuando me he enterado, ya que tenía esta copia, pero, bueno, pues, es lo que hay, ¿vale? Para otra vez, pues, habrá que andarse, bueno, con un poco más suerte, ¿no? Porque nadie lo sabía antes de comprarlo. Así que, bueno, no me enrollo más, ya lo sabéis, Virabi antes de finales de año, en español este juego, vamos a hacer el unboxing para que veáis lo que nos trae. Venga, le pegamos aquí el tigretazo, un juego al que le tenía ya, desde hace tiempo, muchas ganas y que, pues, eso es, en el último pedido me lo agencié. Y nada, pues, tenemos que construir un castillo, ¿vale? Las diferentes habitaciones de un castillo del rey loco, este, ¿vale? Que irá cambiando de gustos durante la partida y, pues, habrá que hacerle a su gusto. Bueno, aquí tiene esa caja, como veis, mucho aire, ¿vale? No sé si la... Bueno, mucho aire, demasiado aire, excesivo aire. No sé si la edición de Virabi traerá lo mismo, pero... Muchísimo aire, oiga, esto es como una bolsa de patatas. Lo primero, bolsitas, ¿vale? Para guardar los diferentes componentes, eso está muy bien. Después nos encontramos con diferentes piezas. Vamos a quitar el saquito este, que es más tóxico que ni sé. Y, bueno, tenemos aquí una pieza de un castillo, bastante chulo, de madera. Y diferentes fichas de cuatro colores, imagino que sean para cada número de jugadores. Nos encontramos aquí con las cartas, que como veis son tamaño mini en este juego. Vamos a verlas más al detalle. Y, bueno, pues, aquí las tenéis, ¿vale? No sé si son los diferentes compartimentos, las estamos viendo al revés. Bueno, pues diferentes fichas de piezas. Aquí no hay texto, pero vamos, el juego, por lo que he visto, sí que lo trae, ¿vale? Y me parece que lo vamos a ver en estas... En estas cartas. Cartas. A ver si somos capaces. Se resisten. Pero acaba cediendo. Bien, bueno, pues estas cartas aquí también de colores. Y aquí ya sí que tenemos un poco más de texto, ¿vale? Tampoco es mucho, pero bueno. Siempre que esté, pues, en castellano mejor. Y sobre todo, pues, con las reglas, ¿vale? Y hablando de reglas, pues, es aquí. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿vale? El reglamento. Bien, no es un reglamento muy grande, como veis. De hecho, esto, bueno, es ya casi publicidad. Esto es un reglamento un poco engorroso, ¿vale? No, para enseñaros esto en cámara, pues, es un telar. Porque, como veis, es como un dosier, ¿vale? Que se abre, ala, a lo grande. Pero bueno, como veis, pues, son cuatro o cinco páginas. No tiene mucho más detallado con ejemplos en perfecto inglés y nada. Y un reglamento, pues, eso, no muy grande. Y aquí tenemos ya debajo las láminas de troqueles, ¿vale? Vamos a ver si son todas. Sí, aquí tenemos, bueno, todos los troqueles que... Esto sí que ya representa las diferentes habitaciones del juego. Habrá que destroquelar todo esto. La calidad es buena, ¿vale? Acostumbrados a juegos Fantasy Flight, Edge o Divir, que son buenos materiales. Aquí también, ¿vale? Se destroquela bien. Cartón grueso. Y, bueno, bastante colorido. Monedas, diferentes habitaciones. Más troqueles con habitaciones y monedas. Habitaciones y monedas. Y aquí tenemos lo que me supongo que sean las tarjetas de ayuda, ¿vale? Porque vienen cuatro, una pena cada jugador. Con las acciones. Estas tarjetas a mí siempre me resultan fabulosas, me encantan. Y nada, troqueles más grandes, como veis, todos se destroquelan a la perfección y sin ningún problema, ¿vale? Aquí tenemos, o sea, todo troquelado, ¿vale? Estas diferentes partes, ¿vale? Y, bueno, y nada más. Pues más troqueles. Y si no me equivoco, esto también es el track de puntos de victoria, que también está troquelado, ¿ven? Con forma de castillo. Bueno, pues todo el juego troquelado de cartón. Como veis, la caja a lo mejor es excesivamente grande. Ahora entendemos también el amplio número de bolsas que nos vienen, que será para guardar ordenadamente todos los componentes, porque no tienen ningún tipo de cuna. Y esto es lo que es Castles of Mav King Luwin. Lo de siempre, lo probaremos, os daremos las impresiones, os haremos una video reseña. Y poco más que añadir. Si tenéis alguna duda, algún comentario, como siempre, el blog a vuestra disposición, igual que el canal de YouTube. Espero que os haya gustado este unboxing. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.